¡A la Tete! O te vas, o te vas, o te vas, o te vas, o te voy, o te voy, o te voy a matar, o te voy a matar a fuerza de pasión Es que tu cuerpo me enferma, es que me pones tan mal Es como estar en la cumbre, cuando el hambre de mi boca con tu boca se puede calmar O te vas, o te vas, o te vas, o te vas, o te voy, o te voy, o te voy, o te voy a matar, o te voy a matar a fuerza de pasión O te vas, 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 o te voy, o te voy, o te voy, o te voy a matar, o te voy a matar a fuerza de pasión Es que me excluye la vida, es tu febril humedad Es tu gemido en la almohada Es porque en la casa de tu cuerpo yo consigo libertad ¡Atra vez! Es un dolor confundido Es el deseo total Es morir por un instante Y con solo el roso de tu vientre ya volver a suscitar ¡Otra vez! O te vas, o te voy O te vas, o te vas, o te voy Me tienes loco, yo no respondo de lo que pasa entre tú y yo O te vas, o te voy O te vas, o te vas, o te voy O te vas, o te voy O te vas, o te vas, o te voy Tulta y violenta como tú quieras De esa manera yo quiero tu amor O te vas, o te vas, o te vas, o te voy Me tienes loco, yo no respondo de lo que pasa entre tú y yo Te voy a matar la fuerza de pasión Gracias por ver el video.